Mi amor, llegaste temprano. Sí, María Matilda. Tú sabes que esto es muy importante para mí. Sí, mi vida. A mí también. Te prometo que voy a trabajar fuertemente en todo nivel. Por eso te amo, mi Chukito. Esto no es un juego. Sí, Angry Birds Seasons es mucho más que un juego para mí también. ¿Qué? Quiero sacar tres estrellas en todos los niveles de South America. Juega los niveles South America ahora.